Buenas noches, hoy vamos a hablar de la república, palabra que viene del latín, res pública, cosa pública. Hablaremos, pues, de cosas públicas, de política, en definitiva, algo que interesa a mucha gente, a mí no, que conste, pero esto es una televisión pública y un programa de libros y de debate en el que debe tener cabida no sólo lo que me interesa a mí, aunque también, sino sobre todo lo que interesa a la gente. Yo soy pagano, esto es vivo en el campo, pues pagano en latín significaba campesino y la política, la res pública, es asunto de la polis, de la ciudad. Ocúpense de ella los ciudadanos. República y monarquía son sistemas de gobierno, regímenes políticos. Yo no me adscribo ni me inscribo en ninguno de los dos. No soy monárquico ni republicano. No soy, como dijera Aristóteles, zoon politicón. Siempre que me he metido en política y reconozco que a veces lo he hecho, ha sido para defenderme de ella, porque por ella, con Franco, con Felipe, con Zapatero, me sentía amenazado. Cito una columna de Raúl del Pozo. ¿Qué más da hoy en día un presidente de la república o un rey si ninguno de los dos tiene poder? Las monarquías y las repúblicas se han convertido en objeto de consumo como la nevera. La forma de organizarse es cada día más oscura, más global, más libre. Hasta aquí Raúl del Pozo. Más oscura, sí. Más global, sin duda. Más libre, lo dudo. Ortega, que de tonto no tenía un pelo, dijo en cierta ocasión una tontería. Todos a veces las decimos, por muy listos que seamos. Frase de Ortega. En España, todo lo bueno. Desde el Quijote hasta la Segunda República ha nacido en la cárcel. Como eso era una tontería y él no era tonto, enseguida tuvo que desdecirse. Lo hizo en un artículo célebre. No es esto, no es esto. Era su título. La Primera República Española fue un desastre en cuyo ambiente florecieron no solo los separatismos, sino los cantonalismos. La Segunda República fue otro desastre que nos condujo a la guerra civil y una vez más al rebrote de los separatismos. La monarquía tiene la ventaja, para quienes crean que eso es una ventaja y son mayoría quienes lo creen, de articular el país, de vertebrarlo, de salir garante de su unidad. Antonio García Trevijano, apellido el suyo que rima con republicano, Nomen est omen, es el autor de este grueso volumen publicado por el buey mudo, teoría pura de la república. Será hoy nuestro autor de la semana. Comenzamos. Buenas noches, Antonio. No entiendo la pasión republicana, tampoco la monárquica. No sé si has oído la cita de Raúl del Pozo que he leído antes. ¿Qué más da un rey o un presidente de la república si los dos están sometidos al mandato de una constitución? El mandato de una constitución no tiene nada que ver con, eso es evidente, una constitución verdadera obliga a todo el mundo, pero es que no hay ninguna monarquía en el mundo que esté sujeta al mandato de una constitución porque hoy no hay ninguna monarquía en el mundo que sea constitucional. Son parlamentarias. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, no hay constitución escrita. Son costumbres. Bueno, entonces, no hay un rey que esté sometido a la constitución. No se entiende esa frase. Pero yo oía el otro día a Peces Barba, uno de los padres de la constitución, que decía que el rey de España, que don Juan Carlos, no tiene absolutamente ninguna libertad de movimientos, que todo lo que hace está prefijado por el gobierno, por el Estado, por la constitución. Claro, claro, eso es verdad, que por eso todos sus movimientos son clandestinos. Él tiene libertad de movimientos más que nadie, pero clandestino. Todo lo que hace no puede ser declarado. Antonio, ventajas de la monarquía, al menos dos, unidad y continuidad. La república de por sí no garantiza ni lo uno ni lo otro. Y en España ha visto lo visto menos. Todo eso son prejuicios, son ideas heredadas procedentes de la propaganda. En primer lugar, la monarquía no garantiza la unidad, al menos en España. Nunca ha habido menos unidad en España que ahora, con Juan Carlos. No es la autonomía. El separatismo nunca ha habido tantos como ahora. En Cataluña, el País Vasco, Galicia, Canarias, hasta Andalucía en Nación. Así que la unidad, falso. Una propaganda falsa. La monarquía esta, de Juan Carlos, ha destruido la conciencia de la unidad de España. Eso en cuanto a la unidad. Y en cuanto a la otra, ¿qué era? El otro era la continuidad. Continuidad. La monarquía, continuidad. Sí, pero eso es lo peor de la monarquía. Que puede ser que haya un rey, eso lo decía Diderot, puede ser que haya, en el consejo que dio a Catalina II de Rusia, en un pequeño púsculo sobre la reforma de la monarquía, ya dijo que, claro, por muy buena que sea la reforma, el rey que la hace, pues será un buen rey. Pero su sucesor, por la continuidad, puede ser un melón, un imbécil, un canalla, un sinvergüenza, un... Y por lo tanto, la continuidad, cero. Bueno, pero eso vale también para un presidente de la República. No, no, porque no se hereda. Es que el presidente de la República no se hereda. Entonces, la frase que has dicho antes de... Raúl del Pozo. Sí, de Raúl del Pozo es falsa también, no tiene apoyo en la historia en ninguna época. Eso, lo más que se puede parecer, es el presidente de una república parlamentaria con el monarca de una monarquía parlamentaria. Entonces, sí, hay cierto parecido. Pero la república parlamentaria, el presidente de la república no tiene poder ninguno porque está manejado todo por el poder legislativo. No hay separación de poderes. No es constitucional. La segunda república española no era constitucional y por eso hubo la guerra civil, porque no tuvo un presidente con un poder tan enorme que fuera el jefe del ejército e impidiera la guerra civil. Por eso yo no pretendo volver atrás a la segunda república. No, no. Yo lo que defiendo es la república constitucional, que es la que separa los poderes. Bueno, hablaremos una postilla a lo que has dicho antes a propósito de la unidad. Hombre, la primera república española, vamos, no es que indujo a separatismos, es que indujo incluso a cantonalismos. No, 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 no. El vio a Cartagena. No, pero eso no es. La primera república fue federal, pero también la ignorancia política de la clase intelectual española, incluida la prensa, no entiende, cree que fue una república federal y fue federal en el sentido prudoniano, no de estados separados que pactan una federación. No, no, no. Eran municipios que se federan de abajo a arriba en una pirámide, que eso fue lo que Pima Argal defendió. Y lo de la república, que no era una república federal, era prudoniana de Prudón, es decir, casi, casi anarquista. Una república no es forzosamente más barata que una monarquía. Sarkozy, por ejemplo, cuesta al contribuyente más dinero que Juan Carlos. El presupuesto... Eso dicen, al menos. No, no, yo lo sé, yo lo he estudiado, no. Eso, en primer lugar, es una cuestión que para mí no significa nada, es pequeña. Pero lo peor de la monarquía, yo comparo el gasto de un presidente de la república, que sería frugal y honesto, no tendría el boato que tiene el rey. Y el rey, lo demás no es el presupuesto. La frisa del presupuesto será relativamente pequeña. Lo que es, lo grave, es lo que hay sin presupuesto. Y eso es miles y miles y miles. No hay nada más caro que la monarquía de Juan Carlos. Hombre, Sarkozy tiene bastante boato, ¿eh? Sí. Ángela Merkel quizá no, pero Sarkozy, ¿no? Sí, como es muy pequeñito y se cree Napoleón, pues sí. Sí, claro, hay siempre un toque de bonapartismo, ¿no? El presidente de la república francesa. Sí. Bueno, Antonio, la república es una tapadera que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. La Rusia soviética es una república o era, la China de Mao, la Corea del Norte y la del Sur, la Cuba de Fidel, la Venezuela de Chávez, repúblicas todas. De acuerdo. Esa es la opinión de Luis Mariansón y de mucha gente que no conoce lo que es la república. Es verdad que yo he escrito ese libro, que parece grueso porque lo requería todo el tiempo, porque hasta que yo he escrito este libro no existe una definición positiva de la república. Y se llama república a todo aquello que no es monarquía. Entonces, todo lo que has dicho es verdad. Si todo lo que no es monarquía es república, pues desde el Congo o Venezuela, pues todos son malas repúblicas. Pero yo no he definido la república así. Yo le he definido la república por lo que tiene de positivo y que no tiene la monarquía, que es el principio, los dos principios de Leibniz, el principio de la individuación y el principio de la individualización. Que Leibniz lo tomó nada menos que de un español, de Francisco Suárez. Lo tomó del granadino, de la escolástica del barroco, Francisco Suárez. Y de Leibniz pasó a Kant y está dentro del acervo más importante y más profundo de la filosofía política. Y eso fue debido a Suárez. Y yo lo tomo. Pero Julio Antonio es muy crítico respecto a todas las encarnaciones de la república, no solo las actuales, a poco y para que sean, sino también las históricas. La griega, la americana, la francesa y, por supuesto, las comunistas. No, la griega no. La de Aristóteles, la de Pericles no. Esa siempre le he alabado. La república directa o asamblearia, sí, lo que pasa que hoy es imposible. Desde que Marsilio de Padua inventó la representación política, ya se sabe que la democracia como el 15M, ahora esos son absurdos. Esos son de gente ignorante, que no sabe lo que dice. ¿Cómo va una democracia directa o asamblearia en una población de millones? Eso es imposible, eso no existe. Pero yo alabo la república de Estados Unidos, esa la alabo, porque descubrió, sin saberlo, descubrió la democracia. Y quien la descubrió fue Hamilton. Hamilton le llamó democracia representativa. Era la primera vez que se empleaba ese nombre, Hamilton. El secretario del Tesoro con Washington y compañero de Jefferson. Pero antes defendías la democracia griega, la democracia griega era muy relativa. No, directamente. Porque en ella solamente tenían derecho al voto, digamos, los ciudadanos, que eran los que habían recibido la paideia, no el resto de los ciudadanos. No, 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 no es así, no, que va. Yo lo he estudiado a fondo. La democracia que derriba y sustituye luego a los tiranos y llega al apogeo con Pericles. Eso no es. Todos los mayores de edad tienen derecho al voto. Lo que pasa es que estaba la Boulé, que era la asamblea, estaba en una colina, no muy grande, y los ancianos se cansaban, no iban. Y había 7.000, asistían 7.000 personas, pero 7.000 personas. En una población de 100.000 es bastante. Bueno, tu libro tiene tres partes. La primera se titula Actualidad de la Revolución Francesa. Bueno, hay dos modelos. Uno de ellos tú acabas de mencionarlo, prácticamente en los mismos años. El americano y el francés. Eso es. El primero defiende la sociedad de los abusos del Estado y el segundo impone la razón de Estado a los derechos de la persona. Resultados muy distintos. Europa, cuna de totalitarismos. Estados Unidos, vacuna frente a esa tensión. Sin duda. No suscribo lo que han dicho. Es verdad. Pero la idea de la Revolución Francesa es la que fundamentalmente gravita sobre las repúblicas europeas y sobre la política en general. Pero desgraciadamente. Por eso escribo yo mi libro para desmitificar a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un fracaso, pero total. Y lo que se ha heredado en Europa es el fracaso de la Revolución Francesa. Eso es lo que ha heredado el directorio. No ha heredado la Revolución, ni ha heredado tampoco la... Quiere decir, no ha heredado la Reforma, que fue la primera etapa de monarquía constitucional. Esa sí era una monarquía constitucional. La de Luis XVI, después de la Constitución, aprobada en 1891. Eso sí fue una monarquía constitucional porque el rey Luis XVI nombraba al gobierno y el pueblo, el tercer Estado ya no, legislaban. Hubo separación de poderes. Por eso es constitucional. Tú formulas la siguiente observación muy interesante. Las ideas y palabras que expresan hoy la vida del mundo político europeo provienen de aquella revolución, la francesa, que cambió el significado de las cosas públicas y que revolucionaba el sentido de las voces que las designaban. En la primera página del libro. De acuerdo, pues es cierto. Es cierto. Es que no hay cualquier palabra política que hoy se pronuncie. Todas, sin excepción, proceden de la Revolución Francesa. Todas. Pero como la Revolución Francesa fracasó y Napoleón fue el heredero final de la Revolución Francesa, tuvo que darle a las palabras un significado distinto de lo original. Y desde entonces está la mentira del lenguaje político europeo. No España. En toda Europa no hay democracia. La que más se acerca a la democracia es Francia. Pero tampoco es porque el presidente de la República, que está libre para designar su gobierno, no lo está para gobernar porque necesita la moción de confianza del legislativo. Con lo cual ha vuelto a unir el legislativo y el ejecutivo. No hay separación de poderes y es una semidemocracia. Pero en cambio es perfecto su sistema representativo. La representación política está en vigor y únicamente en Francia. En los demás pueblos no. Porque se elige el distrito a doble vuelta. Uno, un solo diputado por distrito. No con listas. El sistema proporcional, eso es una vergüenza. Eso es una asquerosidad. ¿Tampoco hay democracia en Inglaterra que pasa por ser el no va más de la democracia? No, no. Nunca ha habido democracia en Inglaterra. Hay sistema liberal. Lo que pasa por el no va más que siempre ha tenido Inglaterra es de liberalismo y de sistema parlamentario. Pero el sistema parlamentario, por definición, no es democrático, puesto que es el parlamento el que designa al primer ministro. Y ya decía Montesquieu y un español, que era español entonces, el general Miranda, dicen literalmente. Elegir dentro de un colegio legislativo, elegir un equipo reducido para gobernar. Haber matado la libertad política. Porque quien hace las leyes, la aplica. Antes defendías la revolución americana y te voy a leer otra cita, que no sé si contradice lo que acababas de decir o no. El derrotero constitucional americano había equivocado su rumbo. Siguió la anticuada ruta de Montesquieu, balanceada por los aires liberales de Locke, en lugar de la moderna vía de Rousseau, impulsada por el viento a partir de la igualdad y no por el interés de la propia. Que no, que no, que eso no me refiero a América, es a Francia. Nada, está mal copiado. No sé si he equivocado yo la cita. No, no, no. El derrotero. Es que a mí me extrañó el derrotero. No, 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 nada. Todo lo contrario. Te voy a decir lo que es. En la asamblea, en la asamblea legislativa, en la constituyente, en la asamblea constituyente francesa, de la revolución francesa, en la primera, ya se alegó Montesquieu y a Montesquieu le alegaron que habría que aplicarlo tanto Lafayette como Malouet. Lafayette era el que quería copiar una constitución como de Estados Unidos y Malouet era el jefe junto con Lalito Leiland y con Casart del partido que quería hacer la monarquía a la inglesa, que se llamó el partido inglés. El partido inglés fue derrotado por ochocientos y pico votos contra ciento y pico. Y Lafayette no fue escuchado. Pero ambos, sobre todo Lafayette, dijeron que había que fundarse Montesquieu y la mayoría, por casi unanimidad, le tomaron el pelo. Dicen, pero ¿qué dice? Montesquieu está anticuado, lo que vale hoy es ruso, que fue el héroe de la revolución francesa. Y tiraron por el suelo a Montesquieu y de eso vivimos. Así cuando dice aquí en España Alfonso Guerra que Montesquieu ha muerto y toda la gente se ríe de él, pues dijo la verdad. Ya había muerto mucho antes. Antes de la revolución francesa, salvo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en cambio, aplican la doctrina de Montesquieu y de Locke. En Estados Unidos hay un error. Muy bien. Bueno, patria y libertad. Patria. Patria y libertad. Tú también dices, la vinculación de la idea de la patria a la libertad de los individuos causó el llamamiento a filas milicianas que, sin decirlo, condujo el 4 de julio de 1766 a la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero vincular la idea de la patria a la idea de libertad no es el germen de los nacionalismos y los nacionalismos siempre degeneran en patrioterismo. No, pero claro. Primero yo no sé lo que es patrioterismo. Sé lo que hay en nacionalismo y patriotismo, que son cosas distintas. Pero voy a hablar primero del origen. En Estados Unidos querían ser ingleses. En la rebelión de Estados Unidos no hicieron una revolución. Querían ser ingleses. Benjamin Franklin fue destinado por todos los colonias que fuera a Londres al Parlamento para pedir la similitud, la igualdad absoluta entre los ingleses y los americanos. Fracasó, aunque fue apoyado nada menos que por Burke. Hubo una votación y en esa votación, pues sacó los partidarios de la igualdad con los americanos, sacaron ciento y pico votos y el resto, más de setecientos en contra. Se fue desengañado a su patria, no a su patria, entonces no había patria, no había distinto de la inglesa. Regresa Benjamin Franklin y en el banco y en Pennsylvania Pakebot se llevó de invitado a Tom Paine. Tom Paine era un inglés que odiaba la monarquía, hijo de un fabricante de fajas para mujeres, artesano, no con mucha formación, pero con un gran talento y quería ser periodista. Ya había escrito algunos artículos, se lo enseñó a Franklin, le gustó y le pagó el billete y se lo llevó con él. Desembarcaron en Boston cuando ya estaba, se habían tirado los paquetes de té, como se recordará, y ya había la primera batalla de la independencia. Lexington había comenzado ya. Y verás, es que voy a terminar con algo curioso. No había patriotismo ninguno en Estados Unidos. Washington le costaba un trabajo enorme ir recorriendo todo el país para formar un ejército. El ejército no era de soldados y como se llama milicianos, bueno, porque estaban armados, pero era nada menos que de propietarios. El ejército que... Pero hoy día en Estados Unidos hay un patriotismo formidable. Y diré por qué, porque está estudiado, se sabe por qué. Bueno, digo, pero termino la idea. Reúnen un ejército de propietarios rurales, de granjeros, propietarios, gente rica. Ese todo el ejército mediano, no de gran riqueza. Y no eran patriotas porque el sentimiento que tenían habían querido la igualdad con los ingleses. Y llega Tom Paine y en la célebre batalla de la noche de Navidad, donde Washington ataca por sorpresa y estaban borrachos los ingleses y los derrotaron en una batalla que cambió el sentido. Tom Paine había preparado el discurso a Washington y dijo, ha llegado el momento de las almas nobles y tal. Y fundó con el libro El sentido común, Common Sense, fundó el patriotismo americano. El patriotismo americano lo define y lo funda un inglés. Y eso es. Página 19, Antonio. Los crueles experimentos de la historia han rebatido o falseado las dos teorías universales de la revolución, cuyo rotundo fracaso se ha tenido que disimular con la eficacia del subproducto engendrado con ellas. Oligocracia de la clase política al oeste y dictadura de la clase burocrática al este, hoy fundidas en el genérico estado de partidos. Perfecto. Demoledor. Perfecto. Es la realidad científica de lo que ha sucedido. Y eso es producto de que se ha unificado. Las ideologías que durante el siglo XIX se enfrentaron, ya ahora están todas, y después del caída del comunismo del régimen soviético, las ideologías se han unificado todas bajo el nombre común que se llama, que es el oportunismo que se llama socialdemocracia. Que si hoy la socialdemocracia no es el PSOE, por supuesto que lo es. También Izquierda Unida, como el comunismo es igual, son socialdemócratas. Y también el PP, son todos socialdemócratas. Y el PP es socialdemócrata. Entonces, por eso la gente no entiende nada. Que no hay, la ideología es la misma de todos los partidos socialdemócratas. Ningún es monárquico, ni tampoco republicano. Como Izquierda Unida que reclaman la República, o Izquierda Republicana de Cataluña. Esos no son republicanos. Porque ser republicano es ser partidario de la República a condición de no hacer nada para lograrlo. Eso es republicano. Es pasivo. Repúblico, que está en el... ¿Tú eres republicano así? No, que voy a ser yo republicano, hombre. Yo soy repúblico. Yo soy activo. El repúblico es el que quiere traer la república. Y está en el diccionario. Es el que tiene conocimiento de derecho público y puede ser estadista. Y eso lo pone en el diccionario. La voz república es muy noble y yo la tomé porque... Ha caído en desuso por completo esa palabra. Sí, pero yo le he resucitado y hay miles de personas por España, por todas las provincias que se llaman repúblicos. Libro segundo se titula... Libro segundo de tu libro. Se titula El factor republicano. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué es el factor republicano? La definición positiva de la república, no la negativa. ¿Qué contribuye a hacer de las sociedades humanas una tendencia a la república? ¿Qué es la tendencia a la igualdad? Pues es una simbiosis entre lo que antes he denominado, que esa la he descubierto yo, porque Suárez y Leifling solamente hablaron del principio de individualización. Pero yo he introducido el principio de individualización por primera vez en la filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la naturaleza, la especie, produce individuos. En cambio, la sociedad, la cultura, produce individualidades, personas. La república traduce la tendencia a la igualdad de los individuos. La individualización introduce las diferencias sociales y tiende a la aristocracia, a la monarquía. Eso se basa en distinción. El libro tercero. Teoría pura de la república. Sí, es la básica. Primero, se llama teoría pura no porque sea una república pura, como pretendían los americanos que le emplearon ese nombre. No, yo pienso que la república no puede ser pura ni nada político puede ser puro. Pero la teoría sí. ¿La teoría por qué? Porque está depurada de toda clase de ideologías. Por eso se llama pura. Porque no depende de ideología, es científica. Y se basa en una escala ascendente que va desde la naturaleza que impone el principio de lealtad. Porque la lealtad, tal como está cantada por Emerson, es la virtud madre de todas las virtudes, más que la fidelidad. Ser leal a una causa. Ser fiel a una persona. Para ser fiel viene de fe. Tienes que creer. Tienes que depositar tu fe en algo para ser fiel. Mientras que la lealtad no. La lealtad es un principio de la naturaleza. Como dijo Emerson, no hay rincón de la naturaleza, por ínfimo que sea, que no sea leal a toda la naturaleza, al universo. Y eso es una maravilla porque ese principio de la lealtad física, del átomo y de las moléculas y de las partículas elementales, son leales a su movimiento, a su naturaleza, eso se ha comunicado también a la naturaleza humana. Porque nosotros estamos hechos del mismo polvo de las estrellas. La finalidad de esta obra no se completaría sin un esquema de acción colectiva para lograr en algún país europeo, Islandia, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Italia, la apertura de un periodo de libertad constituyente que permita elegir en referéndum no plebiscitario el sistema electoral mayoritario a doble vuelta y una de las tres opciones sobre la forma de Estado y de gobierno creadora, reaccionaria o conservadora que existen siempre en toda sociedad plural. Esa es tu propuesta. Es mi propuesta y es la realidad científica de la descripción de lo que pasa en el mundo. En toda sociedad y también en la española siempre hay tres tendencias, siempre. Está la tendencia conservadora, está representada por los gobiernos y los partidos gobernantes y los que aspiran a gobernar. En España toda la clase política, toda la que está pagada por el Estado es conservadora, quiere conservar lo que tiene. Por lo tanto ya no se puede esperar nada hacia adelante ni tampoco un paso hacia atrás. Es conservadora. Y esa distinción además está en Jelinek, no tan precisa como la hago yo, pero muy parecida. La segunda tendencia es que eso representa un tercio de la sociedad que es conservadora. Hay otro tercio que es acomodaticio, se acomoda lo que hay y que ese es el tercio vacilante en el que decide la forma de Estado y de gobierno. Pero hay otro tercio que es o bien nostálgico y quiere volver atrás, como son los partidarios de la Segunda República en España, quieren volver atrás. O bien es revolucionario utópico porque pone en un futuro que no se sabe dónde está una utopía y fracasa. Entonces yo... Tú no eres nada de eso. En absoluto. No eres conservador, no eres acomodaticio, no eres utópico, no eres nostálgico. ¿Qué eres? Revolucionario de la libertad. Entonces cuando digo revolucionario de la libertad lo digo con todas las consecuencias, porque salvo en Estados Unidos, en ninguna parte del mundo triunfa la libertad, la revolución de la libertad. Y yo estoy defiendo la monoda electoral porque hay una prolongación de la naturaleza. Las monodas le llamo el distrito pequeño, el pueblo, donde se puede elegir a un solo diputado por el distrito. Pues eso es una prolongación de la naturaleza. Ahí en las reacciones de vecindad sí se puede establecer una relación de lealtad entre el que elige y el elegido, que pueda destituirlo. No solo es que yo elijo a un diputado por el distrito, es que lo puedo destituir. ¿Cómo? Pues muy sencillo, poniendo las papeletas del diputado, va el titular y un suplente. El pueblo de su distrito lo elige y allí mismo hay una oficina electoral que vigila y sigue y si se porta mal tal lo echan y ponen el suplente y lo principal. A los diputados no los puede pagar el Estado porque la legislación no corresponde al Estado. Allí donde hay boletín oficial del Estado hay un truco, una falsedad y un simulacro. Quien legisla no es el Estado, es la nación y la nación está representada por los diputados. Esa doctrina que aparece en España revolucionaria responde a la esencia jurídica de los grandes juristas de Estados Unidos, de Inglaterra y del mundo de todas las épocas. Es decir, la nación es la que legisla. Antonio, la inmensa mayoría de los españoles, según las encuestas, tiene muy buena imagen de Juan Carlos y del príncipe Felipe, aunque quizá no tanto entre los jóvenes, por venir de la República. Primero, yo no creo que las encuestas, no creo en las encuestas porque las encuestas están dirigidas. La gente responde a lo que le preguntan, pero están por tanto inducidas. Segundo, yo no creo que sea verdad que después de un dargarín y después de los escándalos de tal, no creo que sea el rey que tenga prestigio ninguno. Y luego... Urdangarín es Urdangarín. Bueno, es miembro de la familia real y él no se atrevería... En cualquier familia puede haber una oveja negra, eso no. Si a ti te sale rana un hijo, digo por decir eso, no significa que tú salgas también rana. Eso lo puede decir todo el mundo que no conozca lo que es la monarquía, ni la familia real, ni los miembros reales. Es imposible que un dargarín y su mujer Cristina haga algo que no esté autorizado, visto bueno y realizado por Juan. Y hay pruebas de nombre. ¿Por qué nos devuelven el dinero? No hombre, no hablemos de eso. Porque primero, estamos en una televisión pública, no quiero poner en compromiso a nadie de aquí, mi menos a ti, por tanto prefiero no hablar de eso. Pero yo no pienso como tú has dicho. Bueno, última pregunta. Tú encabezas un movimiento ciudadano hacia la república constitucional y diriges, creo, un programa en Radio Libertad que se llama Libertad Constituyente y un periódico. Y parece ser que ese programa, la audiencia va increscendo. En unos meses ha pasado, en términos de eso, de audiencia, de ocupar el puesto número 172 al decimosexto y trabajáis ahí gratis 30 personas. Sí. Todo esto es exacto. Correcto. Y además el periódico. Hemos estado, por ejemplo, ahora, dentro de las clasificaciones de todos los programas de internet, de radio o de audios, de todos los programas, tienen una clasificación que se llama karma. Por karma entienden lo mejor, lo que tiende a ser imitado, lo que adquiere popularidad. Y entre más de 30.000 podcast, que es 30.000 emisiones de radio, pues la mía, la Libertad Constituyente, la que he fundado hace tres meses, cuatro meses ahora, pronto, cuatro meses, ocupa el número uno en karma. Y está puesto, destacada, Radio Libertad Constituyente, karma, 22.230 puntos. Los demás, el segundo tal, están a 10.000, a 11.000, 9.000. Última pregunta. Respuesta, sí o no. Tienes 84 años, Antonio. ¿Tú crees que verás la república? No. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. Javier Ruiz Portella, autor de Los esclavos felices de la libertad áltera, denuncia en este libro muchas de las cosas que hoy suceden dentro y fuera de España en el ámbito de la sociedad y en el de la política. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Fernando. Libro inmisericorde sobre el mundo actual, ya lo he dicho, en España y fuera de España. Todo va peor, todo es entropía, el hombre está tirando por la borda todo lo aprendido en el plano espiritual, filosófico y artístico a lo largo de la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz y el fondo del problema? La pregunta es efectivamente la pregunta básica, esencial. ¿Por qué es así? Porque sobre todo cuando hemos alcanzado las mayores cumbres de bienestar material, estamos alcanzando los más bajos niveles de bienestar espiritual. En un mundo absurdo, en un mundo deslachado, carente de valores. Por ejemplo, hoy me decía, sin ir más lejos, alguien, cuando yo era joven, cuando yo era niña, nadie hacía gala de buscar principios, buscar valores, porque se daba por sentado. Mientras que la cuestión misma de buscar valores es una cuestión candente actual por la sencilla razón de que han dejado de existir. Bien, siendo esto así, la gran pregunta que se plantea es ¿por qué es así? Y ahí creo que en esta vía de búsqueda del libro que se plantea el libro, incide en un aspecto importante, en un aspecto novedoso, es en el sentido de que, total, esta pregunta hay mucha gente que se la ha planteado. Desde que empieza la modernidad, la modernidad trae consigo misma la interrogación sobre ella. Y las respuestas han sido apocalípticas, han sido, hay que tenemos cantidad de autores que han roto con los principios de la modernidad, que los han impugnado desde un ángulo o desde el otro, fundamentalmente desde los mismos. Mientras que lo que yo me digo es de que hay aquí, sin embargo, una paradoja. Y es esta paradoja la que intento poner a la luz en este libro. La paradoja de que, al mismo tiempo que estamos perdiendo todos esos valores, es, o por decirlo de otra manera, es precisamente por qué hemos ganado algo enorme por lo que estamos en la situación de descomposición en la que nos encontramos. Bueno, vamos a llegar a eso, Javier. El libro se abre con tres citas. Dos de esas citas, una cita es muy pesimista, otra es más optimista. Y la del medio, pues más, ni chicha ni limona. Primera cita, Goethe. Nadie es más esclavo que quien se tiene por libro sin serlo. Eso es el mundo de hoy. Saltamos la cita, es en John Peirce, que es un poco más larga, y la optimista, o la que abre por lo menos un resquicio al optimismo, es de Heráclito, y dice, los opuestos concuerdan, y de los discordantes surge la más bella armonía. Todo se engendra por la discordia. Es el gran pensamiento de la contradicción heracliteana. Y esta contradicción, esta contradicción que significa riqueza y no significa caos ni confusión, es lo que me permite vislumbrar un atisbo de luz en este túnel oscuro de nuestro tiempo. En el sentido de que en este túnel oscuro, como decía, ese túnel oscuro, ¿por qué se produce? Se produce porque se ha ocurrido un hecho fundamental en la modernidad, hace aproximadamente un siglo y medio, dos siglos, que es la pérdida del fundamento sobre el que se sostenía el mundo. Es decir, durante dos milenios el mundo siempre se ha sostenido sobre una base segura, firme, cimentada, ya fuera de las diversas religiones que le han dado sentido, ya fuera a partir del momento en que se impugna la religión, la de la nueva religión, entre comillas, que surge, que es la de la razón. La razón victoriosa, la razón del progreso, la razón de la burguesía y, por otro lado, la razón del igualitarismo revolucionario, del igualitarismo marxista, que también, por supuesto, prometía un mundo claro, sentado y seguro. Cuando esto se va al garate, es cuando surge no tanto la modernidad como lo que hoy en día estamos viviendo, que es la posmodernidad, que consiste precisamente en la desaparición de todo suelo firme. Lo que es decir, ¿por qué? ¿Por qué esto sin...? ¿O en qué medida? En la medida en que consiguiéramos tener la fuerza de aceptar. Bueno, porque al tocar fondo te impulsas hacia arriba. Claro, sí, sí, pero no solamente por la famosa razón de que del cuanto peor mejor, no solamente porque llegando al borde mismo del abismo, pues entonces las cosas uno acaba de darse cuenta de que las cosas están tan tremendas que no queda más remedio que... sino porque, en el fondo, todo lo que nos sucede no es por culpa de haber alcanzado los altos niveles de libertad que hemos alcanzado, libertad de pensamiento, libertad sexual, libertad en forma de igualdad de derechos, es decir, de negación de la desigualdad por la cuna, sino por no haber asumido, no haber tenido la fuerza suficiente para asumir el vacío, la incertidumbre abismal a la que todo esto nos conduce. Bueno, has respondido ya al 50% de las preguntas que tenía preparadas, Javier. Vamos a ver, tu libro, a pesar de este resquicio de optimismo que ya hemos mencionado, se suma, ensanchándola, a la corriente de pensamiento pesimista iniciada por Nietzsche y alimentada por Spengler, por Heidegger, por Junger, por Ortega, por Gómez Dávila, el Kulturpesimismo. Por supuesto. Sí, indudablemente. Una cosa es que haya este resquicio de luz al que yo me refería, y otra cosa es que en el momento actual, todos los elementos concuerdan en señalar, en constatar la evidencia misma, que esta luz no aparece. No aparece porque la fuerza necesaria a la que me estaba refiriendo anteriormente para asumir la indeterminación en que consiste el mundo postmoderno, esta fuerza nadie la tiene. Llevábamos dos milenios meciéndonos en el gran sueño hoy desmoronado, el de creer que la historia y el destino de los seres humanos no son cíclicos, sino que discurren al hilo de un progreso sin posible retroceso. Ese es el trasfondo de la parusía cristiana, la segunda venida, y de la utopía igualitarista propuesta por el socialismo, por el comunismo y por ese pan sin sal que es la socialdemocracia. Sí, lo que pasa es que tampoco esto significa que podamos asumir hoy en día una visión cíclica de la historia. La historia permanece siempre la misma, inalterable, cíclicamente, en cuanto a sus grandes retos, en cuanto a sus grandes desafíos, pero no en cuanto a la forma de responder a estas grandes preguntas. Es indudable que en estas respuestas hay innovación constante al mismo tiempo que repetición a lo largo de la historia. Bueno, tú levantas acta, las has mencionado hace un momento, de las grandezas de esta época y denuncias al mismo tiempo las contradictorias miserias que las acompañan y desactivan. Por ejemplo, libertad de pensamiento has mencionado, por una parte, e inanidad del pensamiento. Exactamente. Hay un pasaje del libro en el que hago una enumeración de las diversas dualidades, en total deben ser unas cincas. Pero ¿para qué sirve la libertad de pensamiento si el pensamiento generado por esa libertad es inane? No sirve para nada, ¿no? Ya, pero al mismo tiempo tampoco vamos a prohibir la libertad de pensamiento. No, evidentemente. ¿Verdad que no? Entonces, claro, lo que vengo a decir es que la libertad de pensamiento es una grandeza a condición de que no nos conduzca a esta inanidad. El drama es que sí nos ha conducido a día de hoy. Otra libertad, otra conquista, liberación sexual y transformación de la sexualidad también lo denuncias en carnalidad desprovista de arrebato de emoción y de pasión. Efectivamente. No creo que tú... No, no, no. Estoy de acuerdo por completo. Por supuesto. ¿Por qué es ello así? Indudablemente porque hay una cosa que se llama la presencia, la entrada en juego en la lead política en el sentido amplio de la palabra, es decir, en el espacio público, no en la politiquería de cada día, por supuesto, es la entrada en juego, la presencia de las masas. Masas que no están hechas para responder al reto enorme que nos plantean los tiempos en cuanto a la asunción de esta indeterminación que guía la vida y que guía el mundo. Hablabas también de la abolición de los privilegios de cuna e imposición de un rasero igualitarista que en definitiva elimina el criterio de la excelencia e impone a degüello la aristofobia. Volvemos una vez más a toparnos con la paradoja que lo preside todo. Efectivamente. No vamos tampoco a pretender volver a establecer unos criterios de jerarquización social sobre la cuna. Sería una misil, aparte de que nadie lo seguiría, si alguien pretendía hacerlo. Pero al mismo tiempo es indudable que hace falta que un criterio de excelencia, un criterio jerárquico, articulado socialmente de alguna manera, se establezca y guíe los pasos de la gente. Cuarta antinomia. Sustitución de la soberanía divina, la de las religiones, por la adoración del becerro de oro y el sacramento del mercado. Hemos salido de Málaga y hemos entrado en Maragón, ¿no? Ahí estamos, efectivamente. Y yo diría que esto sucede así, no solamente por el ímpetu primario que mueve a los hombres, no solo por lo que llamo los apetitos primarios a lo largo de otros desarrollos del libro, sino porque es lo único realmente tangible con lo que el hombre moderno ha conseguido rellenar el vacío que se ha abierto a sus pies. Javier, yo he puesto prólogo a este libro y en la primera página de mi prólogo se lee, sorprende que la bazofia esa a la que llaman arte contemporáneo sea considerado no ya como un mal entre muchos otros, sino como la más sintomática, la más significativa de las desventuras que afligen a la única época de toda la historia capaz, escribes tú, de colocar la fealdad ahí donde los hombres habían colocado siempre la belleza. ¿Cómo es posible que se haya producido esa sustitución y que la gente la acate sin pestañear? Eso es lo más tremendo. Y que no sé, y que el hombre medio se crea que las supuestas obras de arte que se exhiben en la Feria de Arco, por ejemplo, son obras de arte cuando son todo lo contrario. Bueno, el hombre medio y el hombre no tan medio. Sí, el hombre no tan medio. Es el problema. Casi todos los seres humanos. Es el problema de nuestras élites. En cierta medida, incluso a veces la gente común tiene más clarividencia respecto a esto. Lo que pasa es que no se atreven a denunciar lo que piensan en realidad de toda esta bazofia. Lo que me choca, lo que me escandaliza, lo que me aterroriza al respecto, no es tanto que se haya producido el fenómeno, sino la reacción de la sociedad, de la gente en general y de nuestras élites ante este fenómeno. Es decir, que en el mejor de los casos, pues sí, te lo critican, pero nadie se queda conmovido, nadie se queda realmente... Bueno, pero las consecuencias de ese fenómeno son demoledoras. Porque como decía Platón y añadía Kitz y tantos otros, verdad es belleza y belleza es verdad. Si eliminamos del globo terráqueo el concepto de belleza, estamos eliminando el concepto de verdad. Indudablemente. Con lo cual nos quedamos en pelotas, por supuesto. Bueno, Javier, última pregunta. Después del análisis clínico, el pronóstico. Hay salida, hay una vía de escape, hay chalupas que nos salven del naufragio. En todo caso, yo no tengo ningún programa en el bolsillo, sino lo sacaría ahora mismo con muchísimo gusto y te invitaría a constituir un grupo de acción para aplicarlo. Pero como no lo tengo, pues no lo puedo hacer. Y tampoco puedo lanzar a las ondas el semejante programa. Pero lo que sí está claro es que es una cuestión de calado. Todo lo que aquí se está jugando no es una cuestión de cambio de gobierno, sino de cambio de mundo. Es una cuestión de cambio de cosmovisión. Aquí lo que está en juego es toda la cosmovisión en los fundamentos últimos de la misma. Y para que una nueva cosmovisión pueda llegar a ver la luz, esto no se cambia con acciones puntuales ni, y sobre todo no, con acciones centradas en el ámbito de la política. Esto se cambia con acciones, con incidencia, más que incluso la palabra acción me sobra, con incidencia en el ámbito de la metapolítica, es decir, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la espiritualidad, que es donde se juegan realmente las cosas, en última instancia. En todo caso, quizá nos quede siempre el recurso de la salvación individual, el cultiva tu huerto del cándido de Voltaire, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, Javier. Ya saben ustedes, los esclavos felices de la libertad, no lo sean, de Javier Ruiz Portella, publicado por Altera. Lectores republicanos, Isabelo Herreros y Pepe Esteban prologan esta reedición con sello de Reino de Cordelia, de lo que suele considerarse el testamento político de Manuel Azaña, la velada en Benicarlo. Buenas noches, señores. Y para empezar, una paradoja. Buenas noches. Reino de Cordelia, para editar un libro escrito por quien fue presidente de la República. Sí, la vida produce esta paradoja. Bueno, un libro escrito en 1939, decía yo que era el testamento político de Azaña, una reflexión sobre las causas y el desenlace de la guerra civil. ¿Cómo fue la génesis de este libro? Publicado en 1939, escrito en 1937, pero que pudo escribirse en 1939 o en 1940. Eso es la... Era un libro entreverado con la redacción de las memorias de la misma persona, de Azaña, ¿no? Pero ahí el zascandil de Malraux, que era un poco zascandil, metió baza y alteró el orden de los factores, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, Malraux había... Conoció a Manuel Azaña y se entrevistó con él en varias ocasiones, precisamente cuando estaba haciendo Sierra de Teruel, en Foabellón, Barcelona. Y esta obra la termina de redactar Manuel Azaña en mayo de 1937 en una situación surrealista, en la sede del Parlamento de Cataluña, donde él en ese momento estaba a la presidencia de la República. Y prácticamente sitiado, ¿no? Sitiado por las fuerzas del PON y de la CNT, que se estaban enfrentando a su vez con... A tiro limpio. A tiro limpio. Y allí estaba la casa de fieras también. Y los leones llevaban cuatro o cinco días sin comer. Sueltos por allí. Bueno, había fieras dentro y fieras fuera, ¿no? Por todas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Una situación terrible. Bueno, pues en esas condiciones, Manuel Azaña hace una reflexión la más lúcida que hay sobre la guerra civil y de las más importantes sobre la historia de España. Oye, un paréntesis para ocuparnos de los pobres leones, porque a mí se me desgarró el alma cuando leí eso. ¿Qué ocurrió con los leones? ¿Se murieron de hambre todos o por fin fueron rescatados? Finalmente fueron. Fueron rescatados para que ellos dieron tres o cuatro días la revuelta y luego ya pudieron entrar. Se han producido episodios en árboles, por ejemplo, en Kabul, cuando llegaron los talibanes, etcétera. También creo que los animales del zoo quedaron abandonados a su suerte. Bueno, diálogos situados en un albergue castellonense cerca del mar a mitad de camino entre Barcelona y Valencia. ¿Por qué hay? Exactamente en el parador de Benícarlo, que se había construido, inaugurado poco antes, en los años de la República. En ese parador se habían celebrado incluso consejos de ministros. Era una parada casi obligatoria en el trayecto de Valencia a Barcelona, que no se tardaba a lo que se tarda hoy día. Y Manuel Azaña hace coincidir ahí a una serie de personajes, un político, un catedrático, un militar, un socialista, dos socialistas, en fin, personajes. Él lo explicita muy bien en el prólogo. Dice que son voces que no han tenido demasiado eco, pero que tienen suficiente arraigo en la opinión pública española. La estructura del libro es casi de obra dramática. De hecho, creo que alguna vez se ha llevado a la escena, ¿no? Ha habido alguna adaptación, ¿no? Sí, se llevó a la escena que lo hizo Gabriel Galán, hizo una adaptación, y José Luis Gómez hacía de Azaña en la... y que tuvo cierto éxito hace ya bastantes años. En el 80. Pero más que dramática, es sobre todo copiando, yo creo, los diálogos de Platón. De Platón, claro. Está claro. Bueno, el estado de ánimo de Azaña al escribir el libro. Vosotros lo definís perfectamente en el prólogo. Angustia, pesimismo, derrotismo. La situación de España no tiene remedio. Escribió en una carta a su amigo y escritor gallego Blanco Amor. Es decir, Azaña escribe en esto ya pensando que la guerra civil está totalmente perdida. Azaña, ahí recupera un texto anterior donde le dice a Osorio y Gallardo, ya es hora de que en España no se fusile a nadie. Voy a empezar siendo yo el que no fusile a nadie. Es decir, Azaña estaba perdido entre unos españoles que se habían lanzado al campo a matarse entre ellos, ¿no? Y el pobre Azaña que odiaba la guerra, para él la guerra era lo peor, y la guerra entre compatriotas. Uno ve que dice que no hay que fusilar a nadie y ver aquellas salvajadas que vio, ¿no? Pues imagen del estado de ánimo en que escribió la venada en Benicarlo. Bueno, Azaña propuso su famosa receta, paz, piedad, perdón. La paz llegó, pero no hubo piedad ni perdón por ninguna de las dos partes, en definitiva. Nadie le hacía caso a todo lo que él quería, que quería parar. Y él llegó siendo presidente de la República a ver si conseguía parar la guerra. Él conocía mejor que nadie lo que después se ha dado en llamar la correlación de fuerzas. Él sabía que el ejército de la República, que en esos momentos había tenido algunos éxitos, pero la situación no podía ser... al franquismo, vamos, a los sublevados les apoyaba Italia y Alemania. Y la capacidad de reposición de fuerzas, de soldados por parte de Franco era ilimitada. Bueno, de hecho se ha dicho que este libro fue un ajuste de cuentas con quienes anteponían los intereses de la revolución a los de la victoria militar. ¿Eso es cierto? ¿Hay algo de eso? Bueno, también hay algo de eso. Claro, porque ahí hay para todos, en realidad. En los diálogos que hemos intentado buscar que personas... Esos eran fundamentalmente los comunistas, los que anteponían. Los anarquistas. Y los anarquistas, por supuesto. También en la velada no se sacan a los nacionalistas vascos ni gallegos, no intervienen entre los diálogos, porque tampoco debían entrar muy bien en la concepción que Azaña tenía de España. No, me he equivocado cuando he dicho comunistas. Al contrario, los comunistas querían la victoria militar. Exactamente. Eran los anarquistas los que querían anteponer los intereses de la revolución. El Pound, todos aquellos que decían primero la revolución y luego la guerra, ganar la guerra. En cuanto, si vamos a lo que es posiciones políticas, en la velada en Benicarlo están representadas desde la derecha republicana, que es el personaje de Claudio Marón, el abogado, que puede ser un trasunto de Osorio y Gallardo, hasta los dos sectores más relevantes entonces del Partido Socialista. El prietismo, por así decirlo, y los que seguían a largo caballero. Valores literarios del libro sí los tiene y oportunidad de su rescate editorial. El libro tiene muchos valores literarios. Yo creo que es un libro que está magníficamente escrito y yo creo que está a la altura, y eso decía Marichal, a la altura de los libros que se hacían en Europa. Yo creo que es un gran libro, un gran libro por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Creo que es una obra maestra. Como todas las obras maestras ha tenido muchas interpretaciones, ¿no? Que si era un testamento, que si era justificarse, que si era... En realidad yo creo que Azaña dejó su testamento y su mensaje para las legislaciones de españoles. Es decir, que toda su idea de democracia, de racionalidad del Estado, de educación, de cultura, no se perdieran. ¿Y había desaparecido de las librerías y del mercado editorial? Bueno, se hizo una edición en Castalia hace ya bastantes años, pero ya no existía. Es catalogada. Es catalogada, no existía. Y además se cumplen 80 años de la muerte de Azaña y también ha pasado los derechos a propiedad pública, ¿no? Y había que aprovechar aquel momento. Hubo dudas en qué libro poníamos y al final decidimos que la velada sería el libro más importante para volver a Azaña, hacia el panorama cultural y político. Bueno, este libro, Pepe, tampoco paga ya derechos de autor. No. Es de Ciro Bayo, el peregrino entretenido, viaje romancesco, publicado por Renacimiento, con un prólogo tuyo. Bueno, otro rescate, de un libro extraordinario. Yo lo leí hace un par de meses en Japón y la verdad es que me encantó el libro. ¿Cómo es posible que estuviese, no sé, dado de lado? Es un libro extraordinario. Es que... Como extraordinario era su autor, Ciro Bayo, ¿no? Como extraordinario era su autor. Que se ha convertido en segundón de la historia de la literatura, al que nadie conoce cuando en realidad es una de las mejores plumas de la época. Yo soy un apasionado de Ciro Bayo y ya he rescatado varias obras de Ciro Bayo. Te advierto que esto ya lleva a la segunda edición para una editorial como Renacimiento, que no sabe vender. Para un autor como Ciro Bayo, totalmente olvidado y abandonado, creo que es un éxito, ¿no? Este libro se cuenta un viaje en burro, poco menos, que hizo Ciro Bayo con los dos Barojas. Exactamente. Salen con los dos Barojas porque van a Yuste. El viaje era hasta Yuste. Luego él... En el libro no se habla de los Barojas. No se habla de los Barojas, pero yo lo cotilleo todo en el prólogo, ¿no? Que iban los tres... Creo que al final no se iban bien. Barojas tenía cierto genio, Pío. Era casi imposible llevarse de tiempo en Barojas. Y al final se enfadó porque luego este le hizo un soneto que decía el gran Baroja llega a Yuste y decía... Con nadarga y decía Barojas, pero que está tonto, yo jamás me he puesto nadarga en mi vida y tal. Pero es un libro maravilloso. Y esos libros... Hay otro que se llama El lazarillo español, que es una guía de vagos y navegantes, que te acercaré si no lo tienes porque es también delicioso. Que tuvo el periodo Fasterdad de la Academia Española. Y es un libro que CELAC, si habrás visto el libro, chupó totalmente. Claro, viajar al Cárrea... Porque ese libro literariamente bien escrito, no es un... Porque yo creo que los libros de viaje en España tomaron dos caminos. Uno que inventa Cighe Saparito, que es el libro político, que va buscando cosas sociales, que va buscando las... Es decir, los problemas, que es el que diría, por ejemplo, que hizo Armando Bessalinas y Antonio Ferzo, que es el libro por las urdes. Y el libro, el libro literario por excelencia, que es como este, que va a contar más bien las delicias que ve por el camino. Lo delicioso que es caminar, lo delicioso que es encontrarse en las ventas con los representantes. Ciro Bayo era un personaje extraordinario. Totalmente. Tuve una vida aventurera a los dos lados del charco, ¿no? Murió de mala manera. Al contrario, en el 98, que eran todos muy sedentarios, Ciro Bayo recorrió toda América. Es más, no inventó Vallinclán la historia de los césares, de los dictadores. La inventa Ciro Bayo. Es más, yo creo que Vallinclán copió a Ciro Bayo en la novela Quincebre México. Él es un personaje muy Vallinclanesco, ¿eh? También parece inventado por Vallinclán, ¿no? Y Vallinclán lo sacan desde Bohemia. Esos personajes... Claro, claro, claro. ...que están por ahí. Bueno, el libro, por una parte, sorprende el estilo. Bueno, sorprende el castellano, jugoso, rico, lleno de palabras que hemos olvidado. A mí me ha dado un poco de rabia cuando leía el libro, porque me iban contando continuamente con palabras que cuando yo era niño todavía estaban en el habla de la gente y que han desaparecido, ¿no? Porque Ciro Bayo, aparte de ser muy culto, era muy culto. Él nos ha dejado unos diccionarios criollos, como pasó en Argentina mucho tiempo, que son hoy deliciosos, ¿no? Y cultivaba un castellano, un rancio castellano, ¿no? Hoy olvidado, y que es delicioso y que hay que recuperar. Y yo quiero seguir editando ahora que Juancho ha publicado una novela sobre Miranda. El primero que habla de Miranda en España, ¿no? Es Ciro Bayo, en los César de la Patagonia. ¿De Miranda, el general de Bolívar? De Bolívar. El que ha escrito Juancho, en la novela esta. El primero que escribe es Miranda, es Ciro Bayo, que habla de Miranda, de Bolívar y su... Y también sorprende en el libro, extraordinariamente, la España que describe. Es increíble que hace solo, no sé, menos de 100 años o por ahí, existiera esa España. Que parece salida de una estampa romántica, que no tiene nada que ver con la España de hoy. Nada. No, cómo se vivía la mentalidad, las costumbres, los medios de transporte, la comida, la arquitectura, todo, ¿no? Qué España aquella. Qué España, sí. Y es que era un personaje que decía, yo en cuanto llega el buen tiempo, como los padres del cielo, quiero salir. Yo me hago en Madrid, ¿no? Entonces se echaba al camino, a veces con un burro que alquilaba, que a veces el burro le hacía unas perrillas espantosas, se le escapaba, a veces con caballo, a veces andando. Es todo un personaje. Bueno, ¿traéis algún libro para recomendar, me parece, Isabel? Yo traía este. ¿A tú traías este? Sí. Ya lo hemos recomendado. Ya no sé cómo hacer el comentario. ¿Y Isabel, tú qué traes? En el corazón de la ciudad levítica. No me lo enseñes a mí mejor, aunque lo recogerá nuestro realizador, pero bueno. Bien, de Baltasar Magro, empieza con un recurso literario no muy común, que es en 1945, un oficial del ejército ruso llega a un pueblo de Bohemia, ya liberado de los nazis, y va directo a un palacio donde sabe que hay una biblioteca, pero ese palacio, esa biblioteca, donde se habían alojado los nazis, estaban llamas. Y salva como puede una serie de manuscritos que tienen que ver, luego el libro nos traslada al siglo XVIII, y eso tienen que ver con Juanelo Turriano, y también en el libro aparece Casanova, también. ¿Te explica quién era Juanelo? Juanelo Turriano. No creo que la gente lo sepa, pero Juanelo es famoso también, pero es un... Yo sé quién era, sí, olvidado. Es un personaje del siglo XVII, afincado en Toledo, y que inventó, un astrónomo, y que inventó una serie de máquinas y de artilugios, alguno de ellos está en el escorial, y también fue el primer inventor de robot, inventó... Una especie de golem, ¿no? Hizo una especie de golem. Bueno, hablado de Vinci, a lo toledano. Sí, 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 efectivamente. Y Baltasar Almagro es uno que era periodista. Sí, estaba en Televisión Española. Televisión Española es ese, ¿no? Sí, hacía Informe Semanal. Sí, 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 sí. Efectivamente. Oye, no olvidar decir, y con esto concluimos, que el libro de Azaña al final lleva un epílogo gráfico, ¿no? Con fotografías realmente muy curiosas, ¿no? Muy bueno. Con fotografías a veces inéditas, porque las ha proporcionado Víctor Alberto Serrano, que es de Alcalá de Henares y tenía muchas cosas. ¿Has buscado vosotros las fotografías? No, no, no. Ha sido, ha sido, ha sido demasiado para vosotros. Pues muchas gracias, caballeros. Bueno, a ti. A ti. Anuncios y después duelos literarios. Gracias. 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 Arantxa, vienes muy elegante para batirte en duelo conmigo. Vengo muy elegante porque vengo... Bueno, me hubiera gustado tener una chaqueta de torero, pero la verdad que es lo más parecido a lo que he encontrado. Vengo así porque vengo a hablar de alguien a quien admiro mucho y yo creo, bueno, vuestra generación lo conoce perfectamente, es José Bergamín. Pero la mía yo creo que no lo conoce demasiado. Y a mí me parece un hombre muy inteligente y sobre todo muy... o sea, con mucha sensibilidad. Y lo he traído... este libro se publicó en 2005 y tiene ensayo, obra poética... Que es una especie de antología. Es una antología, pero lo he traído sobre todo por este. Porque el Consejo de Estudios Superiores... no, Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha publicado toda la obra taurina de José Bergamín. Y hablando el otro día con una amiga que es antitaurina, yo le decía que es una pena que la gente que no le gustan los toros, no sean capaces de leer cosas de toros, porque me parece que los toros han dado un legado al lenguaje importantísimo, ¿no? Bueno, eso es extraordinario, ¿no? Eso no lo discute nadie. Ya, pero... La aportación léxica del mundo de los toros a la lengua española... Pero es una pena que, por ejemplo, a la gente no le interese saber qué es un lance o de dónde viene la palabra... bueno, no, Viri Virloque, ¿no? Sin ir más lejos, Arancha, ligar. Ligar viene de los toros. Sí. Y luego... Poner los cuernos. Todas esas cosas y es una maravilla, sobre todo... Él había ya empezado a escribir de toros antes de la Guerra Civil. Arte de Viri Virloque, tenía un libro. Y luego, uno de sus últimos libros fue La música callada del toreo, donde hablaba... Era un homenaje a Paula, ¿no? Sí, y también habla bastante mal de Belmonte, en general. Al final, menos al final de sus últimos años. Y a mí eso me ha sorprendido. Y lo que me encanta de este libro... ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Se mete con Belmonte? Bueno, ya sabes que... Dice que toreaba la funeral. Pero Belmonte y Joselito era una especie de guerra civil. Era el Madrid y el Atleti, era un derbi, ¿no? Era eso Belmontista o del Gallo, ¿no? Sí, él, desde luego, que es de Joselito. Pero luego, al final del libro, se da cuenta que, hombre, que Belmonte aportó muchas cosas, ¿no? Como es, pues, un poco José Tomás, ¿no? Ese arrojo, ese pegarse de verdad. No, hombre, Belmonte cambió los terrenos del toreo. Hasta Belmonte siempre se decía, el toro tiene un terreno, el torero tiene otro. Y si el torero se mete en el terreno del toro, el toro lo coge. Y Belmonte demostró que no, que se podía uno meter en el terreno del toro y obligarlo, cargando la suerte, a desviar su acometida. Y José Tomás se coloca ya en un lugar todavía más inverosímil que el de Belmonte. Pero es verdad, José Tomás prolonga la tauroma que a Belmontina, sí. Y luego, también, lo curioso que decías de Belmonte, lo que valora José Bergamín de él es el decir del torero. Sea bueno o sea malo. Su propio estilo y su propio pensamiento. Y eso está aquí todo recogido. Y también habla sobre los aficionados, sobre todo los que se meten con los toreros. Eso me gusta mucho. La falta de respeto que hay en la plaza, hacia los toreros sean buenos o malos, porque se están jugando la vida. No por comprar un... Bueno, según qué plazas, ¿eh? Por ejemplo, en la plaza de toros de las ventas hay una continua falta de respeto al torero. Es horroroso. Pero, por ejemplo, en la maestranza no lo hay. Se respeta siempre al hombre que se está jugando la vida en la plaza, ¿no? ¿Sabes que la última vez que yo vi a Bergamín lo vi con motivo de una corrida de Curro Romero y Rafael de Paula en la maestranza? Muy poco tiempo después de esto murió. Yo fui a aquella corrida e iba camino de la plaza y él estaba sentadito en una terraza tomando un café o lo que fuera antes de entrar. Y estuve un rato con él. Y es la última vez que yo crucé palabras con Pepe Bergamín. Pues a mí... Que murió... Decía que no podía morirse porque no tenía dónde caerse muerto. Sí, creo que... Estaba en la ruina más negra, ¿no? Sí. Hombre, su último valedor fue el que fundó Tarner, ¿no? Sí. Eduardo Arroyo. Eduardo Arroyo y que fue... Pepe Esteban. Creo que le publicó prácticamente todo. Yo he conocido a José Bergamín por Fernando Escardo, que también le admira muchísimo. Bergamín fue uno de los papas de la cultura española en los años de la generación del 27. Como editor, como tipógrafo, como director de revista, como gran animador, siempre en la sombra, ¿no? Porque su obra es relativamente pequeña, pero en cambio ejerció una influencia verdaderamente muy vasta en todo el mundo. Pero es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí sus aforismos me parecen, pero de una inteligencia y, sobre todo, sensibilidad, ¿no? Y ser capaz, ser un escritor que hace ensayo, poesía, obras de teatro, que sea capaz de hacer copla, a mí eso me fascina. Bueno, él era un escritor lleno de... muy ocurrente, ¿no? Muy ingenioso, muy de juegos de palabras, muy de retruécanos, ¿no? Muy barroco, en definitiva, muy conceptista. A mí me encantaría acabar, yo no sé cómo vamos de tiempo, con una copla... El tiempo no existe, Arantxa. Bueno, pero me encantaría leer esta porque me parece precioso. Dice, lo que tú sabes, lo sabes porque cuando... Ay, perdón. Porque cuando cae el viento, a ti te lo dice el aire. Y a ti te lo dice el aire murmurando entre las hojas temblorosas de los árboles. Es como... ¿eh? ¿No? Me parece precioso. Lo dejamos así. Gaspar Hernández, El arte de vivir, ediciones Luciérnaga, aforismos de escritores. Oscar Wilde, no soy tan joven como para saberlo todo. Tomen nota, los del 15M. Otra frase del mismo autor, como no fue genial, no tuvo enemigos. ¿Los tienen ustedes? Virgilio, qué felices serían los campesinos si supieran que son felices. En la ciudad, añado yo, casi todo es desdicha. Y por último, la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me voy a otra habitación y leo un libro. Lo dijo Grucho Mars. Yo soy marxista. Apaguen este chisme y lean. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.